Música Dicen que soy un borrachito Que me gusta tomar, que me gusta fumar Dicen que no trabajo nunca Y también que termo todo el día Pero no me importa lo que pica la tienda No estoy casado, ni cinco prometidos Por eso La quiero yo fumar Música 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 Soltero, soltero soy Me gustan las pibitas, sí señor Soltero, soltero soy Yo no me quiero casar Yo solo quiero tomar Soltero, soltero soy Me gustan las pibitas, sí señor Soltero, soltero soy Yo solo quiero tomar Y con las pibes fumar Todos los juguero con las manos ahí Todos los juguero con las manos ahí Todos los juguero con las manos ahí Manos ahí Manos ahí Y dicen que soy un borrachito Que me gusta tomar Y dicen que no trabajo nunca Y también te aturmo todo el día Y pero no me importa lo que diga la gente No estoy casado y sigo prometido por eso La quiero yo fumar Soltero, soltero soy Me gustan las pibitas, sí señor Soltero, soltero soy Yo no me quiero casar, yo solo quiero tomar Soltero, soltero soy Me gustan las pibitas, sí señor Soltero, soltero soy Si yo no me quiero casar, yo solo quiero tomar El que no hace falta es un guampa 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 Espectacular, espectacular Yo no me quiero casar, yo no me quiero casar Yo no me quiero casar